¡Aleluya! De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú quieras Es poco, poco a poquito que debes saber que viene la bendición De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú quieras Es poco, poco a poquito que debes saber que viene la bendición Hay que sembrar primero, sabe esperar, hay que sembrar primero, luego cosechar Hay que sembrar primero, sabe esperar, hay que sembrar primero, luego cosechar Paciencia, paciencia, paciencia Primero siempre la semilla, luego la riegas con paciencia Nunca te olvides de arrancar la mala hierba con paciencia Paciencia, paciencia, paciencia Palabra mismo aquí se va a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia Y todas estas cosas te dan por la herida Espéralo con paciencia, mi hermano, mi hermana ¡Aleluya! De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú quieras Es poco, poco, poco a poquito que debes saber que viene la bendición De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú quieras Es poco, poco a poquito que debes saber que viene la bendición Hay que sembrar primero, sabe esperar, hay que sembrar primero, luego cosechar Hay que sembrar primero, luego cosechar Paciencia, 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 paciencia Primero siempre, primero siempre la semilla, luego la riegas con paciencia Nunca te olvides de arrancar la mala hierba con paciencia Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Paciencia Salud Te adoramos, te bendecimos tu nombre Padre Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios